Buenos días. Como concejal de fiestas del Ayuntamiento de Novelda, una vez más he de iniciar mi intervención comentando primero el COVID antes de hablar de las fiestas. Animado por el resultado del esfuerzo de todas las personas que luchan con pequeños gestos para que esta pandemia no se propague, recibimos con optimismo las últimas noticias que nos anuncian avances en positivo a favor de la normalidad. Incapaces para resignarnos totalmente, nos planteamos tratar otras posibilidades de celebración sin riesgo para la salud, aunque fuesen más laxas. Lástima que en este aspecto no podamos adivinar el futuro, ni tan siquiera la del mes que viene y conocedores de la organización de una fiesta, es una cadena con muchos eslabones que se han de soldar con muchísima antelación, con buenas perspectivas, pero aún con incertidumbre. ¿Cómo nos vamos a comprometer a espectáculos, entidades o espacios con garantía de que no se suspenderán? Todo ello sin hablar del coste económico que por parte sufragan empresas y particulares que por las circunstancias actuales no están en su mejor momento de colaborar. Y en esa estamos. ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer fiestas? ¿Iremos a mejor o a peor? ¿Qué piensan las personas que tradicionalmente se encargan de organizar eventos? Aunque para temas puntuales y siempre que hace falta, se mantiene contacto con las comisiones de fiestas de barrios y Junta Central de Moros y Cristianos. Se hizo necesaria tomar una determinación. Por ese motivo, el pasado 23 de febrero se mantuvo una reunión con estos colectivos, donde se consideró la viabilidad de algunas ideas. Y constantamos que en fiestas cualquier propuesta siempre va dirigida a muchas personas y a multitud. Y esto actualmente está reñido con todas las recomendaciones para minimizar riesgos de contagio. Así lo vimos todos, sin poder garantizar al ciento por ciento el control de aforo en la calle. La distancia de seguridad entre grupos y personas y la incertidumbre que por lo menos hasta el 9 de mayo, fin del principio del estado de alarma, sigue planeando en el ambiente. Todo esto nos hizo tomar decisiones dolorosas, pero creo que muy responsables. Las comisiones de fiestas de los barrios, la cruz, la estación, María Auxiliadora, la vereda, Sagrado Corazón y Centro, barrios que todos sus festejos los celebran dentro del primer semestre, tomaron la decisión de suspender sus fiestas para este año 2021. Lógicamente, carecía de sentido montar una feria sin fiestas, por lo que también se suspendió la instalación de puestos y atracciones de feria en aquellos barrios donde se realiza tradicionalmente. Y queda el segundo semestre, donde si todo va bien estaremos fuera del estado de alarma, pero eso no garantiza que se pueda hacer todo. Visto desde la perspectiva de hoy, de ahora, sigue siendo una incógnita el saber lo que será. Quedan en el aire las fiestas patronales, su feria, los desfiles y encuentros de moros y cristianos, las fiestas de San Roque y de la Garroba. Pero sin elección de reinas en los barrios, como es normal, no van a ver, reina cristiana, sultana Mora, cargos y representantes de festeros, se hace muy difícil organizar una fiesta en el sentido tradicional que todos recordamos. Puede que podamos celebrar algún acto puntual, con limitaciones, pero vuelvo a remitirme a la incertidumbre que nos está impidiendo en estos momentos tomar decisiones hacia un futuro. Con sinceridad, ojalá en pocos meses se nos permita proceder con otro talante que nos anime a salir, a interactuar, a volver a llenar las calles, bares, terrazas, comercios. Sería un indicador buenísimo de señal, inconfundible de avance de una salida de este túnel. Pero mucho me temo que, aun así, por lo menos durante un tiempo, tendremos que adaptar nuestro modelo de vida a las circunstancias y, por lo tanto, también a la fiesta y sus celebraciones. Sigo comprometido con la ciudadanía, comisiones, junta central, entidades, empresas, para informar en cualquier novedad relacionado con las fiestas. Ahora, una vez finalizado mi intervención, paso la palabra a miembros de las comisiones de barrios, por si quieren comentar algo. Bueno, pues yo, como presidente del barrio San Roque, quería comentar, como nuestras fiestas son para el 15 de agosto y puede que haya una nueva normalidad debido al COVID, pues intentaremos hacer algo. Sabemos que estamos muy limitados, que habrá muchos actos los cuales no se podrán hacer, pero intentaremos dar un carácter festivo a la festividad de San Roque. Muchas gracias.